La voz de Jorge Negrete, unida a la de Pedro Vargas, cantando para ustedes Amor, con amor se paga Por tu culpa, mujer, por tu culpa Este amor que te tengo vivada Lo rompiste es por ser insoluta Y por eso la pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste puerta sin chapa ni llave A pesar que me diste la mía Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy, si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Pero anda conmigo Florita, ¿quieres hacerlo? Florita, ¿cállense? Cállense, que a mí este hombre me cae muy bien Y mira por dónde va ¿Cuál de los dos es Negrete? Que las heridas que siento Con otro las pagará Despacito te entraste en mi alma Como se entra en la carne una dada Me rompiste es mi vida y mi calma Pero amor, con amor es separado Andarás por veredas ajenos Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán tu castigo Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy, si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Alejose al cero! ¡Tómpele con ganas! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Por la lejana montaña, va cabalgando un jinete, va gasolito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! En su guitarra cantando se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. La herida, la herida, por eso guerra la luz de las estrellas, cougho la muerte. La herida, la herida, la herida, la herida, la herida y la herida, la herida, la herida y la herida. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra vía Yo soy mexicano Y orgullo lo tengo Nací despreciando la vida y la muerte Y si he hecho bravatas, también las sostengo Mi orgullo es ser charro Valiente y bragao Traer mi sombrero con plata bordao Que nadie me diga que soy un rajón Correr mi caballero En pelo montao Pero más que todo ser enamorado Yo soy mexicano Muy atravesado Yo soy mexicano Y por suerte mía La vida ha querido que por todas partes se me reconozca Por mi valentía Yo soy mexicano De nadie me pío Y como cortemos cuando estoy sufriendo Mejor que rajarme Me aguanto y me limpio Me gusta el sombrero Echado de lao Estola que tenga cachas de benao Fumar en hojita Fumar en hojita Trabajo picado Jugar a los gallos Jugar a los gallos De haberme apamado Pero más que todo ser enamorado Yo soy mexicano Muy atravesado ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! La gente dice sincera cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera sino que le hagan velorio, para esta novia no hay pena pues va a tener buen marido, porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido, Jorge bueno es muy bueno, hijo de bueno también y su abuelo, ay que bueno, quien se llamara como él. Échenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido, que se trague su veneno el que velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retachar es su cuarteta, él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación, y su abuelo, uy que malo, hay que comprarle su león. En una mañana de oro alguien nublaba el paisaje, eran un cuervo y un loro arrancándose el plumaje. Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte, que bueno y malo mezclado, en regular, se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar, malo y bueno, por si sale, algo que sea regular. Hagan algo, por Dios, esos muchachos van a pelear. Cierto a la grande carroña, un colmenar visitaba, para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba. Como no se da lo bueno, para placer del malvado, con la miel y su veneno, hoy anda el pobre, hurgado. Quien lo entienda, quien lo entienda, si es que lo sabe entender, y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Voy a decirle a la orquesta que toque. ¿Por qué? Te consta que no soy tonto, como tú lo has presumido. Tonto no siento metido, por el hambre, de amistades. El hambre siempre la calmo, con el manjar del amigo. Mendigo es sino mendigo, el que roba a sus amigos. Tú lo dices. Lo sostengo. No te vayas a cansar. No le saques. Si le saco. Pues se acabó este cantar. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. A mi tierra mexicana, yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Así se canta en Zacatecas, y este gallo no lo cruzca en tu infierno. ¿Quién es? No sé. Un aficionado. Lo hace espléndidamente para ser un aficionado. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Un aficionado. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. chamber cojo TP. alumno. Palazzo. Te implica de Paci. Justine. Sí. La vela. La vela. Ver, cómo te placerene. Yo. Yo. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirón, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpano de tu risa leve, que es como un cartán, ella quiera mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa se engalara, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y advierto las carparas, mirar que ella es mía, y lo que la portara, se conectará de su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, ahora han ido en su pelo, lo tierna que curiosa, que verán su corazón de mí, con su oro. El día que me quieras, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el maranteal. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas, el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, ahora han ido en su pelo, lo tierna que curiosa, que verán su corazón de mí, con su oro. De la sierra morena, cielo y tolingo vienen bajando, un par de ojitos negros, cielo y tolingo de contrabando. De la sierra morena, cielo y tolingo vienen bajando, un par de ojitos negros, cielo y tolingo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielo y tolingo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielo y tolingo los corazones. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo besa a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones.